Porque nuevas son cada mañana, y grande es su misericordia. Desde Connecticut, Estados Unidos, presentamos la devoción matutina para adultos, en la voz de Daniel Ramos. Abre tus ojos hacia un día diferente. Bienvenido. Nos encontramos una vez más para estudiar la devoción matutina de adultos, y estoy muy feliz porque día a día se suman más personas a estos grupos. Espero que puedan ser de bendición para sus vidas y que puedan también compartir con sus amigos, familiares, compañeros de trabajo, y así juntos podamos ser una gran familia. Esta mañana quiero saludar a Dilda Gabriela Pérez León, que se encuentra en Caracas, Venezuela, y también me hace llegar un pedido de oración. Querida Dilda, tú pides que oremos por una decisión que debes tomar y que esperas que sea la correcta. No sé cuál es la situación, querida Dilda, sin embargo, déjame decirte que no hay nada mejor que dejar nuestros planes y propósitos en las manos de Dios. Él te contestará lo más antes posible. Solo espera esa respuesta y estarás segura de que no te equivocarás. Confía en Él, y Él hará. El tema para el día de hoy lleva por título, Las bendiciones de Dios y nuestra responsabilidad. El texto bíblico se encuentra en Malaquías 3.7 y dice, Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando buscamos al Señor de todo corazón, lo encontraremos. Daniel decidió en su corazón que sería leal al Dios del cielo. Determinó que no comería de la carne del rey ni bebería de su vino. Y sus tres compañeros determinaron que no deshonrarían a Dios arrodillándose ante la imagen dorada que Nabucodonosor erigió en la llanura de Dura. Cuando nos proponemos servir al Señor con una determinación como la de estos fieles siervos de Dios, el Señor tomará nuestra parte y nos permitirá aferrarnos de su fuerza. Los ángeles observan con asombro la ingratitud de aquellos por los cuales Dios ha hecho tanto, al conferirles continuamente favores y dones. La gente olvida los reclamos de Dios y complace su egoísmo y mundanalidad. Dios no puede bendecirnos con tierras y rebaños cuando no empleamos sus bendiciones para su gloria. No puede confiar su tesoro a quienes lo aplican mal. En el lenguaje más sencillo, el Señor les ha dicho a sus hijos lo que quiere de ellos. Han de pagar diezmos de todo lo que poseen y dar ofrendas de aquello que Él les confiere. Sus misericordias y bendiciones han sido abundantes y sistemáticas. Él nos envía su lluvia y su sol y hace que la vegetación crezca. Da las estaciones, la siembra y la cosecha llegan en su orden, y la bondad inagotable de Dios merece algo mejor que la ingratitud y el olvido que muchos le rinden. ¿No nos volveremos a Dios y con corazones agradecidos le presentaremos nuestros diezmos y ofrendas? El Señor ha hecho tan claro el deber que si descuidamos el cumplimiento de sus requisitos, no tendremos excusa. El Señor ha dejado sus bienes en manos de sus siervos para que los manejen con equidad, a fin de que el Evangelio pueda ser predicado en todo el mundo. No ha dejado al azar los arreglos y las provisiones para imparcir su verdad en el mundo. Que esto pueda hacernos meditar. Dios en su inmenso amor nos da todo. Nos da el sol, nos da una nueva vida, un nuevo amanecer, un nuevo comienzo de semana. Y tan solo por eso somos bendecidos. Si hoy tú has podido ver la luz de un nuevo día, agradecele al Señor. No seamos ingratos con nuestro Padre Celestial. Aprendamos a agradecerle en todo momento. Que puedas tener un bonito día en compañía de tu familia. Y mañana, antes de empezar tus labores cotidianas, puedas encontrarte conmigo un día más. Para así juntos poder seguir estudiando la devoción matutina de adultos. Te veo mañana. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos con Daniel Ramos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Dear Ministries. Visítanos en www.DevociónMatutina.com O escríbenos a de guión bajo ramos veintiocho arroba hotmail punto com. Te esperamos.